A ver, escúchame, mi nona y mi papá me están usando a mí para limpiar sus negocios, ¿te parece eso justo? Nicolás, extraño a Fernandita, extraño a tu hermana No, pues creo que eres el único amigo que tengo acá ¿Ah? ¿Ricolás? ¡Ricolás, Nicolás, Nicolás! ¡No hay derecho, Nicolás! ¡Aparte soy tu cuñado! ¿Qué quieres, que tu hermana me encabe por otro mientras que yo estoy acá encerrado? ¿Cómo hago que firme? Estos no quieren, estos tampoco Este ya fue ¿Aló? ¿Aló? Sí, hablo al estudio Caberguskis a Rivas Plata Ordóñez de la Cadena Sí, mire, me recomendaron al doctor de la cadena porque mi esposo está encarcelado injustamente ¿Qué hizo? Nada, él solo trabajaba para Ángel Gaviria ¿Aló? ¿Aló? Me cortaron otra vez Ningún abogado importante quiere ensuciarse las manos con este caso Claro, encima que están próximas las elecciones Nadie quiere estar del lado del ex candidato de la esperanza ¿Qué? ¿A este lo sacaron? ¿Y a este lo excluyeron? Dicta sea Todos esos votos hubieran sido para mí Jefe, lo vienen a buscar ¿Quién es? Nicolás de las Casas Que pase ¿Me podés invitar a un ouija, por favor? Es oficial No puedo creerte Voy por el... Voy a la abraza Permiso Ah Yo no estaba de acuerdo con todo esto Bueno, entonces anda Dile a los trabajadores que soy un fraude Que tengo plata para pagarle su indemnización ¿Ya? Adiós Corporación Maldini Adiós a la estabilidad laboral de por vida Que iba a ofrecerte Estabilidad laboral de por vida Tú eres mi mano derecha, Lucifer Al menos eso creía yo Bueno, cuenta con mi silencio Y no hay nada que hacer Que hablando se entiende la gente ¿Y ese pollito dónde está? Que se demora tanto ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre campo, abre campo, abre campo! Pobre criatura Ay, Teresa, me muero de la pena Esa niña está pensando que su papá está preso por mi culpa Sabe Dios todo lo que le habrá dicho la madre ¿Y Coki tiene mamá? Me dijo que había fallecido Pero la verdad, a estas alturas ya no le creo nada Ay, Charo Quizás todavía te falta conocer a tu suegra Ella es un demonio Pero si él y yo no estemos juntos Además no creo que lo vuelva a ver nunca más Ay, lo bueno de Richard es que él es huérfano Aunque suene fuerte No me tengo que pelear con ninguna suegra Hablo mucho con la hermana Que es una antipática Pero no una suegra Yo voy, yo voy Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Están muertos Están muertos Están muertos ¿Tú otro? Jefe Es Joel González Que pase Mi familia tiene las puertas abiertas de mi suite Las 24 horas del día Pasa ¿Censei? ¿Otá? ¿Qué tal? ¡Ricolás! ¿Estás acá? ¡Ricolás, Nicolás! Hermano, firma, pe Te buscás por todas partes Estoy de firma de un empleo Por favor, de lo suplico Firma, firma, firma Sensei, sensei Sensei, sensei Sensei Por favor, de lo suplico Incarecidamente De todo corazón Ah, que firme, pe Por favor ¿Qué es? Es la razón por la que te vine a pedir esto Joel, déjanos solos Ya, 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 pensensei Pero, pero que firme, pe Más bien ¿Puedo agarrar un chup? Llévate lo que quieras Firme, firme, firme Firme, firme Ay, gracias, ah Este A que firme, pe Por favor, pensé ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? Toma Toma Si yo lo vuelvo a ver Voy a vomitar Toma 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 Si yo lo vuelvo a ver Toma, mi amor. Toma, mi amor. Belén. Belén, quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mi Grace. Grace es mi amiga, señora Carmen, y a mí me gusta verla feliz. A pesar de todo lo que ha pasado, ¿cómo puede seguir sonriendo? Justo de eso quería hablarte. Remover su pasado solamente puede traerle infelicidad. Mi hija necesita olvidar. Y tú puedes ayudarla a salir adelante. El estado emocional de Grace es muy frágil. Y si tú la acompañas al cementerio a hurgar en su pasado, puedes debilitarla aún más. Y no solamente eso, sino Dios no lo quiera. Hacer que pierda la razón para siempre. Mira, tú puedes venir a la casa cuando quieras. Vean televisión, escuchen música. Y cuando ella te salga con algún recuerdo, cámbiale el tema. Ella no está preparada para enfrentar la verdad, la realidad. Yo la veo bien. Sí, claro. Yo también. Pero el médico dice lo contrario. Por eso te ruego, te suplico, te pido que no la enfrentes a situaciones como las de hoy. ¿Está bien? Será como usted y ella, señora Carmen. Gracias. ¿Te puedo pedir un favor más? No le digas a Grace que hemos hablado. Ella es muy sensible y puede tomarlo mal. No se preocupe, señora Carmen. Y ahora permiso que llego tarde a mi clase. Gracias, hija. Eres un ángel. ¿Cómo que la viste? Estaba sentada en una silla de ruedas. Era como si buscara la tumba de alguien. A mí me llama por teléfono. A ti se te aparece en el cementerio. ¿Te dijo algo, Peter? No me vio. Estaba como a diez metros de distancia. Quise llamarla, pero los nervios me traicionaron y cuando logré controlarlos, quise llamarla, pero desapareció.